bueno muchachos estamos esperando poder entrar esperemos esperemos a ver cuántos dinosaurios dicen que hay 100 lo sabrá recuerden que nosotros en el canal haremos también el especial cosas de dinosaurios y no se olviden que también estaremos en nuestro servidor particular ok también para aquellos que tengan una duda estamos cerca de la playa de fíjense que donde la han puesto la exposición está impresionante yo ya lleva tiempo que no venga por aquí la playa y mira que vivo a pocos kilómetros pero el hechicero sí se invita pero seguimos está vamos a entrar ya es padre y sales quieto ahí quieto ahí wow madre mía qué pedazo de dinosaurio este muerde te muerde las orejas pero ahora se viene lo bueno ten en el nr hostia este mírame a cuellito cuellito largo vamos a ver por aquí ah a que no digan que no estoy reconoce mi anillo vale este es mi anillo ven ya está si estoy hola bichito hermoso vamos viendo por aquí ah mira de este lado su madre me canso con la mano dinosaurio que muerde ojo dinosaurio que muerde papa escuido papá el hechicero dice y muta vamos a seguir seguimos seguimos ya déjate de quejar ya déjate de quejar hostia huele a palomitas por aquí nenes a lo mejor luego pico algo bicho bicho a ver vamos a ver este impresionante impresionante muchachos impresionante necesito uno de estos para transportarme nada más que no me pondré dónde están los pinchos a ver a ver a ver a ver a ver a ver guapo dame un besito me va a dar un besito o me va a dejar con las ganas no no me das el beso podando que te den que tiene en la boca y es para la vida bien a mi vida hostia hostia a ver que no todos son mecanos mecatrónicos en nes no son todos no son todos tranquilos nada nada ni a ni a ni a vamos para el otro lado madre mía y espera hemos visto algo por allá y vamos a ver vamos a ver ese bicho que tiene ese bicho que tiene aquí vamos a ver que hay aquí dino store a ver hostia hostia que guapo que guay que guapo que guapo ¿Corren mucho estos? ¿Corren mucho? ¿Corren estos mucho? Digo para salir corriendo. Genial. A ver muchachos, que todavía nos queda recorrido porque esto está súper guapo. Vamos a ver. Nunca me imaginé que esta exposición sería tan guapa, muchachos. La verdad, sí, es muy, muy guapa. Luego tal vez hasta picaré palomitas, nenes, porque con este olor ya comí y me dan más ganas de comer. Mira, este os saluda a ustedes. Venga. Este me lo llevo yo a casa para que me defienda. Y este me lo llevo a ver si algún día ustedes en el chat se pasan. Lo envío a su casa, en paquetería, con instrucciones de darles cornada. Al hijo me lo quedo yo cuidando. Vea, vamos a verlo, vea. Vamos a verlo más de cerca, nenes. Es que es mola cuando se mueven. A ver, dinos. Dinos tú. ¿Eres muy guapo? No, no lo eres. Bueno. Es que está guapo. Ah, mira, aquí hay otro pequeñito. Aquí, entre oscuridad, así misterioso, el hechicero con los dinosaurios hoy. Naranía, 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 naranía. Oh yeah. Sigamos, sigamos, que hay mucho que ver. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Otro. Bueno, no, no es igual. Este es diferente, ¿verdad? Es que va por razas. Para el que sepa mucho de dinosaurios, más que yo. Hostia, mira, aquí tenemos, aquí tenemos a alguien que quiere llamar la atención. Mira, mira, mira. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves tú? ¿Me vas a ayudar? Sí, este me va a ayudar, ¿verdad? Este sí me va a ayudar. Da guapísimo, ¿eh? Este lo voy a poner para presentar en el canal algún día. Mira, ya tenemos a la Nubis VTuber, voy a poner un dinosaurio. Este todavía hasta cabe en mi cuarto de estudio. ¿Verdad? Claro, aquí se nota que los dinosaurios llegan hasta con sus hijos, ¿eh? No los abandonan. No los abandonan. Mira, este también, ¿no? Hostia, eh, eh, eh. Esta tiene cara como una maestra que yo tuve. De matemáticas, justamente. Eran los T-Rex. ¿O es un, qué es esto? ¿Un T-Rex o qué es esto? Es, ah, no, es un proto... ¿Proto qué? Protosuchus. Es un proto... Es un protosuchus. Protosuchus te parece al T-Rex, pero también comes, ¿verdad, carne? Cabrón. Pobrecito, te vas a comer ese, ¿eh? No te lo comas, no te lo comas. Impresionante, nenes. Es que los dinosaurios aquí te traen al Jurassic, ¿eh? Pero al parque. Mira, vamos para acá. La araña, araña. Espera, 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 vamos para acá, vamos para acá. A ver, a ver, este. ¿Este qué es un velociraptor o qué es este? ¿O es un pariente lejano mío? Porque yo soy dragón, nenes, ¿eh? Mire, 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 mire este. ¡Oh, oh, oh, oh! Papito, papito. Momento, que se mueve el cabrón. ¡Mire, mira, mira, mira! Sonríe. No me cancha. Sonríe. Mira, 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 mira. ¡Oh! Perdón si tembló un poquito. No me traje lo que necesito de destabilizador. No quería ir cargando. ¡Wow! Impresionante. Dice, no tocar. Coño, ¿cómo voy a tocarlo si me muerde este cabrón? ¿Cómo voy a tocarlo? Ni de broma. Vamos a ver. Mira, uno plumífero. ¿Ves? Este, mira, mira, este no sonríe, ¿eh? Este sí sonríe. Este sí no sonríe. A este lo voy a contratar para los directos también. Yo creo que os va a poner a caldo a ustedes, nene. ¡Uh! Mira, mira. Este, ¿cómo se llamaba? Prontosaurus o cómo se llama? Perdón. Yo antes no sabía mucho de dinosaurios, pero hace tantos años que he dejado de los nombres que no sé ni panteólogo, ni nezoítico, ni busco huesos de ellos, ni nada. Perdón si lo digo mal. Impresionante. Este no se mueve, ¿no? Ah, espera, del otro lado tenemos. Me estaba pasando de largo. Vea, vamos a ver por acá, nene. Vamos a ver por acá. Ah, este seguro que lo conocéis del Jurassic Park, ¿eh? Sobre todo de ahí. Este es el escupidor, el cochino. Este es de barrio, por eso es cochino. Mira, y este, este a ustedes les puede servir para ir a comprar los huevos a la tienda. Porque ven, lo trae. ¿Ven? Ven, les trae los huevos. Dice, toma, toma, yo los compré. O sea que... Espera un momento, que el zoom no lo domino bien. Este lo podéis mandar a la tienda. Y les trae un huevón. Ven aquí hay más huevos. La cosa tiene huevos, ¿ven? Aquí. Aquí tenemos al que parece un pato. Lo que no sé por qué estoy oyendo, un ruido como de foca. Mira, 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 este. Este es como parece un tanque casi. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Este debe ser su hijo, supongo. Este debe molarte. Subes allá como caballito, agarras de los cuernos y te venga, arre. Mira, estos no siguen el ejemplo. Estos ya van de caballito. Bueno, también muerden. Ojo, eh. Ojo, este. Estos son de los que muerden, eh. Estos son de los que muerden. Bueno, claro, si te muerden así, ¿quién no grita? A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Mira, este se ríe como el choker. ¿Ves? Batman, ¿dónde estás? Bueno, estos son como un poco más de otra época. Pero mira, aquí los tenemos. Aquí, compañeros, pues podemos ver un poquito estas de acá. Ese, el gatito ese. Tengo una amiga que le gustan mucho los gatos. A lo mejor si le traigo ese, me lo acepta. Está hasta México. ¿Ustedes creen que me lo podrán enviar de paquetería para allá, para la amiga? Vamos a ver qué hay aquí. Otro. Otro super gato. Bueno, y para los que me ven, desde México, el águila para ustedes. Para que diga que no saldrá en mi canal, ¿vale, nenes? Un águila para los que me ven de México. Mire, mire. Mire, ven, va. Venga, va. Les dedico esta. De todo el prehistórico, un águila. Toma ya. Y este, pues, este está durmiendo. Creo que tiene mucho sueño. A ver, muchachos. Las gracias que hagan con su cuerno para su casa, ¿eh? Y tampoco es Boo, ¿vale? Tampoco es el Boo. Este es el Parasaurolupus. Más fácil lo tenías el nombre, ¿verdad? Ahí tenemos más, muchachos. Es impresionante. Vamos a ver. Venga, aquí tenemos otro, pero que no me queda claro. Es parecido al anterior, pero este se llama... Ah, no es el mismo, ¿no? Vale, es el mismo, pero se ve diferente. Bueno, no importa. Está raro de cara, ¿eh? De huevos, ¿eh? Y está bien raro de cara. Este al menos nos sonríe cuando nos ve. Este sí está... Este está... Este, mira, hasta pone cara... Pone cara hasta de gusto, nenes. Como que sonríe mucho este. Está contento. Sabe que llega a Navidad. Y acá, claro, aquí están los niños tocando los huevos. Ni más, mejor dicho. Tocando los huevos y molestando. Me refiero, los dinosaurios, no otros niños. Los bebés dinosaurios. Para darle contexto, nenes. Que luego ustedes se me revolotean. Vamos a ver. Hostia, este pone como cara de sorpresa. Como que le dijeron, este año pagas impuestos el doble. Y pone, ¿qué? Y se asusta. Es impresionante la cara que pone, nenes. Sí, pone cara de susto. Diciendo, eh, vas a pagar impuestos. Estás en España. Toma, jódete. Y mira, pone, joder. ¿Verdad? Y aquí el hijo, o sea, el hijo también dice, impuestos. No. ¿Ven? Por eso. Y este, impuestos. Me cago la madre. Teníamos que venir aquí. Bueno, vamos a ver del otro lado que nos estamos pasando. Por ahí habíamos pasado. Ahí están los plumíferos, nenes. Aquí están los dinosaurios con plumas. Y no referimos a otro tipo de plumas. No se nos vuelvan tampoco locos con eso. Está impresionante. Hola, guapo. Hostia, me da cosa. Este te pone mirada de psicópata. Hasta está temblando. Claro, como hace frío, ¿quién no? Ni con plumas, ¿verdad? Me da miedo, cabrón. Aquí esta se la dedico al Wicked. A su canal. Que jugó a la de los dinosaurios. Mira, mira, mira. Este, este, mira, te pone, dice Wicked. Y te pone sonrisa de miedo. Te tiene miedo. De la última vez que jugaste al juego. Pero impresionante, nenes, ¿eh? Bueno, el otro. Es que se ven diferentes, ¿verdad? Este creo que es otro tipo de raza. A ver, vamos a ver cuál es. Este es el... Deinonichus. Pues Jesús, por estornudar. Los nombres de los que lo pusieron son un poco cabrones. No es más fácil decir, T-Rex. Ya está. Ya hemos terminado. Este pequeñito, ¿cuál es? A ver. Este es el Protoceratops. Protoceratops. Mira, mira, mira que se mueve el del huevo. Y va con marcha, ¿eh? Dice... Aquí hay el ritmo que se mueve el mundo jurásico. Bueno, esa no es la música. Mira, 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 otra vez, otra vez. Cabrón. Pero baila cuando yo pongo. Mira, mira, baila, baila. Baila. Baila, morena. Baila. A ver, vamos a ver al grandote. Primero. Vamos a ver al grandote. Dios mío. Que me va a comer. Me va a comer las orejas. Seguimos, se equivoca. Hay más, hay más, niños. A ver, muchachos. Aquí tenemos a otro. Este, este como que es el abandonado. Porque está un poco separado de los demás. Como dicen, mira, aquí me quedo. Este no sé cuál sería. No le veo el cartel. Vamos para allá. Vamos a ver el otro, muchachos. Es que todo esto es grandote. Para mí parecen un T-Rex. Pero este, ¿qué es? No, este sí es un T-Rex. Ah, bueno, es T-Tiranosaurio. Pero yo le digo nada más el T-Rex. El tío T-Rex, ¿ven? Este, en todas las películas, es el amo. El amo y señor, muchachos. Este es el amo y señor. A este nunca lo invitaría a una cena de Navidad. Este no sé cuál sería, si su hijo o quién. Pero está de primera. Es impresionante, muchachos, esta. Mira, mira. Baila con ritmo. Baila con ritmo. Tiroiruru. Venga, vamos a que. Uy, mira, aquí hay huesitos. No podían saltar los huesitos. Este, ¿de qué es? Espérate, no hay cartel acá. Espérate. Aquí nos dice, es un Sarcosu, ¿sarco qué? Sarcosu chus. ¿Por qué todos terminan en chus? Estaban resfriados. Estaban resfriados. Todos terminan con la palabra chus. Como que estornudaban. Con razón están en esqueleto. No fue un meteorito. Se murieron todos de un resfriado peor que el coronavirus. ¿Este cuál es? Tarcosaurus va a estar. Bueno, a mí es este no termina en chus. Este no murió por el resfriado. Ahí, vamos a ver esto. Huesito, huesito. Madre mía. Guau. La madre que te parió. Yo tenía un dinosaurio. Y él muy cabrón se murió. Mira, le cambié la canción famosa. ¿Este qué es? ¿Están tiranosaurios? ¿Están? Pero, ¿cómo que están? ¿Están dónde? ¿Están tres? ¿Están cuatro? ¿Están Trek? Bueno, está impresionante. Espera, nos hemos pasado unos dinosaurios. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá ahora. Es impresionante, nene. Y ustedes ahí sentados, ¿verdad? Y yo me teletransporto con portales a cosas guapas. Vamos a ver este. Vamos a ver este, muchachos. Porque este parece que está muy enfadado. Este se parece a mí cuando yo me despierto sin el café. Podéis imaginar ustedes, muchachos, las ganas que tengo de comerme a alguien. Pero cuando me tomo el café ya me calmo. Ahora, seguro que si acercó, se come el móvil. Ven, ven, ven. ¿Cuánto de ustedes le daría un besito? A ver, a ver. No se preocupen. Tiene manitas pequeñas. No agarra. Ahí tenemos otra vez al cabeza parabólica. ¿Cómo se llama este? Ah, mira, es el Carnotaurus. Fíjense, este lo han visto ustedes mucho en el Jurassic Park. También en alguno de los videojuegos, obviamente, de otro tipo. Estos también los vais a ver en mi servidor para ustedes. A ver, muchachos, desde aquí podéis ver este, el Carnotaurus. De carno, de carne, como yo que como. Por eso digo que se parece a mí. Sobre todo cuando me levanto sin el café. ¿Vale? O sea, que ustedes, ojo, en el chat no me vais a estar trolleando porque me muerdo como este. Y como carne. Vamos a ver estos, nenes. Bichito, bichito. Ñau, ñau. Pero aquí atrás teníamos los esqueletos estos. Entonces, esqueletos. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, vamos a ver por acá. Ven, aquí pueden ver, muchachos. Este de acá. Aquí. A ver, a ese puede... Le agarro así y le hago. ¡Estáte quieto, estáte quieto! Abajo creo que tiene... Este, sí. Este, este nos está dando el trasero. O sea que... ¿Ven? Aquí pueden ver este. Este, este cual sería. Ah, bueno, no, este no, aquí no está puesto. Pero bueno. Este es el que habíamos visto también en otras series, ¿eh? O sea que se lo deben identificar ustedes, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos al gran doter. Mira, desde este ángulo se ve diferente. Dice, comeme el dedo. Mira, 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 mira. Y me come el dedo. Buen dinosaurio. Este buen dinosaurio. ¿Verdad, chicos? Pues vamos a seguir la ruta porque aquí está. Aquí está lleno de dinosaurios. Espero que hayan comido todos como yo. Porque si no, hostia, esto te come muy rápido. Mira, mira, aquí tenemos al... Al cabeza parabólica que le llamo yo. A ver, muchachos. Este es el triceratops. Bueno, la cabeza, lo que queda de él. Porque se lo comieron los otros. Acá que tenemos, a ver, espérate. Oye, este parece un cocodrilo. ¿Este qué es? Ah, no, este es el grandote ese que sale en la película. Pero este está más pequeño. Este está más pequeñito. Espera, espera, voy a señalar así. Aquí. Este está más pequeñito, chicos. Supongo que no sé si este es una versión más pequeña. No jodas, esto que es una piraña. Está hablando, ¿qué parió? Esto es una piraña, nenes. A ver, a ver. Joder, espérate, me voy a ir por acá. Muchachos, desde aquí tengo mejor ángulo ahora. ¿Ven? Hostia, es que es un... Es que me recuerda a las pirañas. ¿Cómo se llama este? Aquí está. Es el... Dunkleosteus. Joder, más difícil de pronunciar no podía ser. Pero bueno, yo le llamo la piraña gigante. Más fácil para mí. Usted es el nombre que han visto. Y aquí vamos a ver este, que está más grandote. Está más grandote, nenes. Ese está más grandote. Es impresionante. Este es un... Spinosaurus. Bueno, este no cuesta menos, ¿eh? Hostia, ¿se imaginan ustedes verse en esta cosa adelante? No, mejor no se lo imaginen, porque después de que les dé el abrazo familiar de uñas, van a preferir no haberlo conocido. ¿Ven, ven, ven, ven? Esqueleto o no esqueleto da impresión, nenes. Da impresión. ¿Ven? Es que es impresionante. ¿Pueden ver el diámetro de esta cosa si estuviera viva? Esto... Esto te... Te come con gusto. Te come con gusto. Y no hay ni magia ni nada que lo sabe. Os comen hasta por Navidad. Ustedes sois el pavo para ellos. Y ahí, la guinda. ¿Os gustan los temas de los tiburones y todo ese tema? Alá, este... Este sí os va a comer bien a gusto, ¿eh, nenes? Este sí. Este no llegáis a Navidad. Este no llegáis a Navidad. A ver, vamos a ver. Mira, el megalodón que hablamos. Pero... Este megalodón es un poco más pequeño de los que hemos visto, pero... Es impresionante. Igualmente, esto lo ves en el agua y no importa. Esto te cagas. Esto te cagas y te agarra por el agua. O sea, no importa su tamaño. Megalodón o tiburón blanco. Ya la jodiste. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir por allá. Bueno, a ver, seguimos. Pero ahora viene la guinda. La guinda. Mira, miren, miren, miren. Miren, miren. El papacito de los dinosaurios, al menos de esta expo. Ya en otras no lo sé. El papacito. Impresionante. Ven, ven, ven. Este es el padrino de los dinosaurios. Mínimo. Bueno, va. Aquí estamos. A ver. Kept out. Mira, mira. Aquí dicen. Cuidado. Dice. Cuidado. Esto muerde. Sí, claro. Me cuesta creerlo, ¿verdad? No, es broma. No muerde, ¿verdad? A este lo invitas a casa y verás tú, ¿eh? Se te come todo y a ti. Y si tienes gato, peor aún, nenes. A ver, mira, vamos a ponernos así. Es que, hostia. Creo que está en un momento. Creo que está del tamaño exacto que pronostican. ¿Para qué quieres Godzilla si este ya te come? Vamos, espera un momentito. A ver, ven aquí. Hostia. A este, a este yo no lo invito en casa, ¿eh? Porque no cabe, además. Ni tampoco a mi estudio. Dinosaurio, dinosaurio. Ven, muchachos. El tamaño es impresionante. Si esa era la escala real, más o menos, por decirlo así. Impresionante, nenes. Wow. A ver, vamos a ver sus patotas. Sus patas de pollo gigante. Joder. Ahora entienden por qué aplasta eso. Hulk no aplasta. Este sí. Vamos a darle la vueltecita a esta cosa. Vamos a darle la vueltecita a esta cosa. No creo que la... No, si lo hicieron igual a la escala. Hasta tiene el agujerito del culito donde hace sus cositas. Miren, miren, miren. No me creen. Esperen, esperen. Miren, miren, miren. Ahí es donde ven eso marcado. Es por ahí donde hace sus cosas. No sé cuál. O sale su cosa. No sé. No, que hacían huevos, ¿verdad? Es verdad. Perdón. Mi mente depravada se salió. Es impresionante. Wow. Sinceramente, si así eran de grandes, tampoco quiero saber cómo eran de chiquitos. No necesito saberlo. Hombre, el momento más humor que podemos hacer, muchachos, que dice no tocar. Sinceramente, no invito a que quieras tocar algo así. Me refiero porque nos vamos a la fantasía de la época antigua de que esto te muerde, cabrón. Esto te muerde. Y esto te queda sin tu mano sexy. Y todo el cuerpo, claro. Bueno, también hay los sitios bonitos, así como de esto, para tomarte tu fotita. Bueno, hay el cabezón este. ¡Ay, qué bonito! Tenemos aquí una cosa más infantil. Y otra... La cosa tiene huevos infantil. La cosa tiene huevos. Vamos a acercarnos a ver cómo es. Ahí está el mafioso de los dinosaurios. Y aquí tenemos las cosas infantiles. Mira, ole. Venga, ese. Bueno, a ver, si te sale un dinosaurio así, con esa cara simpática, dices, qué bonito. Pero como luego te coman, la cosa va a tener huevos. Bueno, vamos a ir para adentro, que todavía nos faltan cosillas. Vamos para allá. Y hacemos el poder. Bueno, aquí les enseño cómo se ve lo de la expo. De los camiones. Bueno, digo, los autobuses. No, no. Sí, los camiones donde traen las cosas. Que es como de Jurassic Park. Para que después no me digan, no, tú no estuviste ahí. Si estoy siempre en los sitios que son guapos y mágicos. Yo siempre estoy en los sitios que se hagan necesario. Y este lugar está guapísimo, nenes. Vamos a ver, que todavía no hemos terminado. Luego seguro que voy a picar algo por aquí, nenes. ¿Qué hay? Chocolate, chocolate negro. Chocolate negro, está bien. No, no, negro está bien. Vale, déjale. Que lo vi y ya se me antojó hace siglos que no he comido uno. No, no. que el último que llega a comer fue hace cuatro años y en méxico sí sí cuando regresé no sabía que aquí lo hacían tal vez mucho bien una crepe mire él es lo que le digo a la vendedora que hace como que cuatro años 45 no 44 que el último conmigo en méxico porque llevo ya creo que vamos para tres años que regrese a españa y una crepe hostia se me hace de lujo porque no sé qué tan buena estará pero es que yo no los había visto aquí en españa ni cuando me fui hace muchos años he vivido muchas cosas por acá antes de que me fuera pero bueno yo creo que con los años se implementó más las crepes aquí en españa o sea no digo que no existiera sólo que no era tan tan conocida y ahora la verdad si la pedí de chocolate du aquí sin que el tiranosaurio este no nos lo como nosotros no vamos a comer esta red deliciosa crepe luego ya es hostia irán viendo todo lo que hemos grabado porque es impresionante eso es una de las expos así muy guapas en este sentido pero antes de continuar me voy a comer mi deliciosa crepe y veremos a ver qué pasa nenes bueno a ver muchachos seguimos con la ruta realmente bueno les repito como les he dicho entrenar discord no olviden que ahí encontrarán lo que necesitan para nuestra comunidad de este multiverso que hacemos en nuestro canal y no olviden que les iré llevando algunas expos algunas cosas muy guapas tienes ya estuvimos en la anterior expos estuvo increíble estuvimos invitados allá ahora nos hemos escapado acá haremos el especial jurassic world en tener disco para poderse apuntar al ser a uno de los servidores que tenemos y que podrán disfrutar también de dinosaurios esta expo ha sido impresionante yo la verdad me ha encantado estar en esta expo nada más digo eso cada uno su opinión pero la mía es radical el multiverso me importa un huevo lo que digan otros hagan ustedes lo mismo la verdad es impresionante si ustedes no han venido lo siento porque hoy teóricamente es el último día de aquí barcelona y se van a ir a otros lugares les voy a pasar enlace donde pueden realmente saber dónde van a ir y bueno a mí me encanta que me repito 20 veces ahora hacemos el último recorrido del rápido por ejemplo aquí por aquí pero a ver a ver a ver aquí aquí te podía subir a los dinosaurios de ojo y los sabroses bueno no que no que no se van a ir corriendo tampoco no se piense que se va a ir a casa con los dinosaurios no aunque yo me llevaría 12 que estuvieran vivitos pero bueno a ver vamos a hacer el último recorrido por acá vamos a ver mira es que ahí están muy bien hechos en él yo lo he disfrutado espero que hayan disfrutado todo todo el vídeo perdón es que se me cansa el brazo se me cansa por aquí tenemos es que mister cuellos estos son el mister cuellos ha sido impresionante esta ruta pero yo sinceramente espero que la hayan pasado muy bien esperemos que haya otra cosa nueva por aquí cuando venga a barcelona también vamos a ir por acá me canso el brazo es impresionante según según son tamaños tamaños reales bueno basados en la información que se tiene yo les digo que lo que haremos en el canal serán más cosas basadas en esto de los dinosaurios y en especial lo que acaban de ver aquí es a ver volvemos a pasar por aquí el dientitos del megalodón pero yo creo que este tamaño megalodón es de los pequeños es de los muy pequeñitos esto vamos a ir por acá vamos a ver otra vez a pasar por él es como se llamaba el espinodón o algo así esto teóricamente te da una te da un abrazo y te recuerda quién era el seguro seguro muchachos seguro yo necesito uñas así también a veces para rascarme la espalda vamos a ir ya estamos en el último recorrido porque ya hemos hecho muy largo esto y seguiremos claro seguiremos con más cosas en el canal les digo todo dinosaurios vale prepárense para cositas que van a ver bueno a ver recuerden que también un material de esto va a estar en youtube y en facebook las páginas principales de todo lo que hago en directo o no directo vale vamos a ver por aquí que más tenemos sonríe sonríe a la pues bueno ahora nos iremos a ver el t-rex gigante de afuera y bueno ya lo hemos visto en el vídeo pero para despedirnos ya a lo grande y después ya seguiremos con más cosas de dinosaurios aquí en el canal es que está molón como no aprovechar venir y además el último día vamos a ir por aquí es que hay mucho movimiento por acá esto es la locura de los dinosaurios vamos a ver por aquí que nos falta bueno este es desde el que hemos visto hace un rato no se crean por acá me voy a agarrar de acá porque me canso con el brazo tanto en esto es guau y se mueve ojo todo el rato te dice que no tú le preguntas lo que sea y te dirá que no no hay problema mucho y este y este este pone sonrisa decir para tener comida comido y vamos a ver aquí bueno este es el que se está quejando todo el rato este mucho 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 vamos a ver el otro este es impresionante no sé si debían ser estos tamaños reales pero hostia no importa el tamaño que sea sinceramente encontrarte uno de estos bichos así es lo peor que te puede pasar bueno aparte que él te venga hacienda te venga hacienda y te joda y no importa el país que seas vamos a ver lo último por aquí por aquí bueno a ver haciendo la última ronda pasamos otra vez con los clubes con el plumífero acá tienes está bien el que nunca le hace falta la manta pero está jodido en verano eso seguro chicos vamos por acá hostia ya está y aquí encontramos al último que parece que tenga en la cabeza lo de lo de dragon ball el búho ese pero no es no es su no su pariente pero es prehistórico no se está en otakus y le damos la última vuelta acá porque ahora nos vamos a ir al dinosaurio a ven en el cerebro es raro estar fuera de su silla grabando o haciendo lo que sea muy raro estar fuera de su silla en directo y tener que salir a ver los dinosaurios porque ellos no vienen a casa en eso seguro que no vamos para acá es que hace un rato me equivoqué con otra cámara y no debía usarla esa traje 3 pero una está fallando y me equivoqué al grabar algo ahí nos vamos para allá está grande la carta aún así ojo 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 nenes si yo tuviera un estudio así de grande sería feliz pero que no hiciera tanto frío claro ahí vamos a verlos los últimos de acá ven y no vino aquí en la abrazadera este este es muy cariñoso para ustedes este dice abrázame abrázame que llega navidad a ver vámonos para acá repito espero que lo hayan pasado muy bien no olviden entrar en discord en todo lo que hacemos esperemos que el especial que haremos de dinosaurios les esté gustando y porque no teníamos que ni una expo de dinosaurios para rematar o no vamos para acá vamos al de rex ese gigantón para despedirnos ahí aquí hace rato nos comimos unas crepas que están riquísimas y ojo riquísimas hagámonos para acá ahí están los los dinosaurios estos la verdad te ha sido impresionante 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 venir a esta expo porque nunca había venido algo como esta de todas las expos que he podido ir y pues bueno aquí nos vamos a despedir con él con el jefazo este es el jefazo ns este es el jefazo vamos a ver ustedes han visto la del padrino pues este es como si fuera el padrino de los dinosaurios por eso está aquí fuera vigilando está impresionante nenes y se mueve ojo para que no digan nada no se movía si se mueve a mejor nada más tiene un una preconfiguración o lo que le pongan y ya está de movimiento y ya tranquilo tranquilo impresionante bueno vamos a ir para acá para que lo vean un poquito espera que cambio de mano nenes porque yo me canso rápido ok y el tamaño que tiene y está bien cabrones si ustedes creen que lo de la película es esto imagínense ustedes no ya me pongo aquí diciendo coño que me muerde pues ahí hay 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 hasta un hechicero si se asusta vamos para acá es que es impresionante nenes no nos podemos acercar más porque hay una barrera pero es que ya se ve literal este tamaño que te viene por detrás vayas en coche o no dices dios llévame ya llévame ya llévame ya porque éste me muerde pero bueno está maravilloso hemos pasado muy bien acá pasa muy bien aquí le doy un 9 un 9 totalmente en este sentido de verdad le doy un 9 no le doy nunca un 10 a nadie porque siempre puede haber un detallito que nos uno cubre la verdad los de dino expo xxl la verdad un saludo maravilloso su expo de verdad es de esas pocas veces que podemos decir que hostia hay una expo dedicada a algo específico como esto yo he llegado a ver dinosaurios saben en barcelona hay museos basados en eso son bonitos pero este lleva un poquito sólo un poquito más lejos a eso ya no los lavabos no los lavabos no aquí sí pero te espérate allá ole nos vemos vemos pero seguimos lo que se haga en el canal vale ok nos vemos en otra expo basado en alguna temática vamos a ver qué pasa nenes ustedes tranquilos que el hechicero ni se inmuta les va a llevar por portales a muchos sitios recuerden entrar a discos me repito me revito entre nadie score dense de alta bueno primero recuerdo les van a pasar la white list pero al momento que me muevo mucho la coño la white list y después ya se pueden quedar de alta en el servidor que les interese es fácil todo hay indicativos rápidos sobre todo si el día especial que estamos haciendo lo de jurás y para que todo eso con nuestro servidor nuestro servidor de minecraft pueden entrar al mismo tiempo conmigo yo estaré un rato ustedes pueden estar el rato que quieren el servidor vale y los días que quieran mientras esté activo sin si está desactivado mientras no haya un mantenimiento ustedes tienen el sistema de cómo activarlo tenéis ese poder suscriptores o seguidores vale pero si está en mantenimiento no pueden activarlo vale entonces esperan hasta que se termine vean todo en disco recuerden me ha encantado estar en esta parte del evento y a lo mejor les voy a meter unas imágenes por aquí porque estamos cerca de la playita y posiblemente vale bueno gracias por estar en esta parte un saludo repito a los de a los de la expuesta de dinosaurios y todo lo que están haciendo no sé si hagan más cosas pero están haciendo un tour vale gracias a ellos por por poder ir a ir a una expo tan maravillosa y bueno ya saben el hechicero siempre cumple abre los portales donde haga falta nenes donde haga falta ok pues bueno hasta luego y que continúe lo que tenga que venir eh no sí i mi no 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 hay nada duele o te que sobren eh no me voy a hacer caerme de v smoothies y no prayed No fue Putin ¡Suscríbete al canal!